Dicen que si odio el trap es porque estoy mayor Dicen que no lo entiendo pues ya pasó mi tiempo Dicen que deje paso a otra generación Como si estuviera muerto y viviera de recuerdos Y recuerdo neonazis en el parque y en el instituto Cientos de fascistas en la plaza de cubos, bacalas y pijos Bailando pura mierda, ser la oveja negra en la familia y en la escuela Deprimido ante un mundo al que no vio futuro Bebiendo pa' sentir algo más que odio profundo No soy yo el que ha cambiado el mundo tampoco Odiaba a mis paisanos antes, ahora también los odio Soy un pari de adaptado, yo prefiero fracasar Cuando triunfan los sociópatas, ah, ah, ganar no es buena señal Antes era lo Rodríguez, ahora está leída Lo que os gustaba, si os gusta es la misma mierda Odiaba al bacalao por su frivolidad Por la misma razón yo ahora odio el trap Que usaba Autotune, la maldita Cher Os odio por usarlo ahora A ella la odié también, antes era muy joven Ahora soy muy viejo Nunca encaje pues, nunca me gustó este juego Soy un pari de adaptado Yo prefiero fracasar Cuando triunfan los sociópatas, ah, ah, ganar no es buena señal Entre el inmovilismo y la posmodernidad Me hago viejo y caigo en el vacío intergeneracional Entre el modelo viejo que no muere y el nuevo que acabará igual Entiendo los dos pero no tengo hueco en esta polaridad Soy un pari de adaptado Yo prefiero fracasar Cuando triunfan los sociópatas, ah, ah, ganar no es buena señal Soy un pari de adaptado Yo prefiero fracasar Cuando triunfan los sociópatas, ah, ah, ganar no es buena señal Yo prefiero fracasar Gracias.